Muy positiva, la verdad es que afrontamos este carnaval de 2018 con mucha ilusión y con muchas expectativas depositadas en una programación un tanto diferente, fundamentalmente en ese concurso de agrupaciones del Teatro Cervantes, que ha ido muy bien, ha ido muy bien las dos semifinales, muy bien la final, no se han oído muchas quejas en cuanto al fallo del jurado, eso ya tratándose de un concurso creo que es algo muy positivo y la verdad es que hemos podido disfrutar de repertorios muy buenos, tanto de las agrupaciones locales como de las agrupaciones que nos han visitado del resto de la provincia y de Granada. Como digo, éxito de público y bien, la semana ha sido desarrollando muy bien, nuestras cuatro agrupaciones han estado visitando a lo largo de estas tardes los centros de mayores, que también se ha convertido ya en un clásico y en una actividad la verdad es que muy bonita y muy entrañable. Esta tarde el Pintacara en la Plaza del Ayuntamiento, mañana el encuentro de los más pequeños, mañana y tarde también serán muchos los que pasarán por las tablas del Teatro Cervantes, un total de doce agrupaciones que recuerdo que son de Salesiano, Virgen de Linarejo, Zafa y Elíes Reyes de España. Y el domingo colofón, colofón final, broche de oro con el pasacalle, el entierro de la Sardina, volveremos a disfrutar del repertorio de las agrupaciones locales, además de diversos talleres que se instalarán en el pase de Linarejo y del antiguo recinto ferial de la Estación de Madrid, pues para los más pequeños y para toda la familia, talleres también y zona lúdica de recreo, además de barra, el tiempo va a acompañar, así que esperemos que todos podamos compartir una bonita mañana de domingo para ponerle el punto y final a este Carnaval 2018. Después de muchos años siendo festival, ¿ya se va a quedar como concurso? Creemos que sí, vamos, creemos que sí, nuestra voluntad es que sí, es verdad que este año era de alguna forma volver a ese concurso, a ver qué tal se daba y sí, nuestra idea es que permanezca y sobre todo mejorar, si podemos mejorar incluso en la cuantía de los premios de cara al año que viene, en fecha y ojalá sean muchas las agrupaciones que vengan. Si la idea yo desde aquí ya me aventuro a decir que por supuesto continuar en la edición el año que viene y en la medida de lo posible mejorarla. Las que en un principio se inscribieron, ¿algunas se cayeron por qué razón? Algunas se cayeron porque no asistieron, porque no asistieron porque como en las bases indicadas, cuando uno se presenta a un concurso eso supone siempre la aceptación de unas bases y las bases decían que se realizaría un sorteo riguroso donde ese sorteo determina el día de actuación en las semifinales, jueves o viernes y el horario. Y yo creo que eso se debe a que a algunas de las agrupaciones no les vino bien o no les pareció bien o realmente no pudieron acudir en ese día y en esa hora. Yo creo que simplemente se debe a eso, pero es que se hacen todos los concursos de esa manera. No sé si de cara al año que viene intentar que sean las semifinales también en fin de semana para facilitar que puedan venir sobre todo las de fuera, pero yo creo que se debió fundamentalmente a eso, no a una razón de otras características. Esas son las cosas que se pueden tener en cuenta y mejorar de cara al año que viene. Y ahora ya fuera de concurso, ¿qué nivel has visto en las agrupaciones locales que te ha parecido? A mí me han gustado. A mí me han gustado tanto las comparsas como las chirigotas. Yo incluso soy un poco más de comparsa, pero no solamente me gustan, me gustan mucho las comparsas. Yo, seguidora del Carnaval de Cádiz, a mí me gustan mucho las comparsas. También me gustan las chirigotas, a mí me ha gustado mucho el nivel, me ha gustado mucho... A mí me ha parecido que el fallo de jurado está bien, está bien. Y ha habido un buen nivel tanto en comparsa como en chirigotas. Gracias. 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 Gracias.